Apunte de esto, lo he dicho Las palabras se dividen en partes, ¿vale? Se dividen en monemas Y hay dos tipos de monemas Lexema Pues ya lo voy a la misma en lengua, pero ya mismo Hay lexemas y morfemas ¿Qué diferencia los lexemas de los morfemas? Los lexemas tienen significado Por sí mismos Y los morfemas no tienen significado por sí mismos Y ahora voy a poner una palabra y lo vais a ver clarísimo Por ejemplo Zapatos Zapatos se puede dividir en la raíz Que es un lexema Zapat, que tiene un significado ¿Qué significa el lexema zapato? Que van los pies Todo lo que tenga que ver con zapatos Zapatos, zapatillas, zapaterías, zapateros Andar No, andar no Andar no tiene Después se le puede meter prefijo y sufijo Los morfemas de eso De esta palabra se meten como sufijo Tienen dos morfemas Digo dos Sí, dos morfemas La O y la S Pero tú dices O Y O no tiene significado por sí mismo Bueno, no sé que me vas a mí guapo Y dices O Entonces O significa que es guapo Pero no ¿Qué significa aquí el morfema? O ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene el morfema O ahí? ¿Qué significa? ¿Qué se pone en el pie? Distinto de zapata Que es otra cosa ¿Sabéis lo que es una? Esto lo ponemos en medio Los zapatas Eso es lo de tecnología ¿Qué es una zapata? Es lo que se entierra Son los zapatos De una de las que se entierra Para que no se bote Una cosa En general una cosa Que se mete debajo Para que no se caiga Un tipo de EPA También También Y la S ¿Qué significa? La S Sí ¿Qué indica la S? Que hay muchos Hay más números Es un morfema que indica plural De lengua Porque No te va a ir Niño 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 Niña Niños Niñas ¿Cuál es el lexema? ¿Quién lo dice? No El lexema A ver quién lo dice ¿Cómo? Niño 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 El lexema Y aquí Y aquí el morfema ¿Qué significa? Masculino Masculino ¿Y el niño ¿Tiene significado? ¿Cómo? Sí Es un lexema Tiene significado Cuando le ponen un sufijo detrás Pero es la raíz A partir de ella Forman un montón de cosas Es un lexema ¿Tiene significado? Sí Tiene Todo lo que empieza con Niño Se refiere a algo de corta edad Niño Niña Niñería Niñato Le ponen un morfema detrás Y ya significa algo distinto Si le pongo una O Es masculino Si le pongo una A Si le pongo una S Plural Entonces los morfemas Modifican a los lexemas Pero no le cambian el significado Es decir Es algo pequeño De género masculino Femenino Singular Plural Bla, bla, bla Eso es lo que habéis dado hoy ¿Algo más? Se pone en el pie La O Y si es A También se pone en el pie Pero es para los edificios ¿Habéis dado algo más?